Hola, hola amigas, amigos. Aquí estoy con ustedes y en este video quiero darles las gracias a todos los suscriptores nuevos que se han suscrito esta semana. Muchas gracias por su apoyo, muchas gracias por seguirme y muchas gracias por ayudarme a cumplir mis metas. Quería decirles que hoy vengo con un video cortico porque simplemente quiero decirles de esta crema maravillosa, esta crema mágica que es un ungüento que es para dolores musculares, dolores en las articulaciones y así como ustedes la ven de chiquita, así es efectiva y muy buena. Así que yo quería decirte que la puedes encontrar en las tiendas de los chinitos que venden productos de belleza y saben que también venden muchas cositas así y el precio es 2 dólares con 49 centavos. Es un precio súper barato, es una crema pequeña, pero es una crema maravillosa. Quería decirles a ustedes que para los dolores de espalda en la rodilla, en las piernas, en los brazos, en los codos, que algunas veces tenemos dolores, esta crema es muy buena. Así que si tienes algún dolorcito y hace días y no se te quita, prueba esta crema y verás que buena es. Esta crema es maravillosa. También es muy buena para los calambres, para las picaduras de insecto, para los dolores, en fin, todos los dolores que usted tenga se lo puede poner y verá que efectivo y que bueno. Así que este video es muy cortico porque quería hacer un video especial para darle las gracias a los suscriptores nuevos y decirle de esta crema un cuento mágico. Así que besito, las quiero y los quiero. Hasta el próximo video. Dios me los bendiga a todos.